¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡He salvado al knockouts, pero yo me voy a morir! ¡No! ¡No veo! ¡No, no veo! ¡Corre corre corre! ¿En dónde ha saltado? ¡Corre corre corre! ¡Oh! Oh no, 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 tengo dos Tengo dos ¡Corre Salty, corre! ¡Corre Salty, corre! ¡Corre Salty, corre... Corre Salty, corre... Corre, sal y corre Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí Comentando un nuevo video para ustedes Hoy les presento Sonic.exe The Disasters versión 0.3.7 En este juego Vamos a tener que sobrevivir Contra Sonic.exe Vamos a, tenemos un equipo limitado Somos 5 personas, más o menos Y todos tenemos que sobrevivir Nos van a estar matando de uno en uno Y cada uno se va a convertir en Sonic.exe Y cuando lleguen a matar al último El equipo de .exe Habrá ganado Pero si queda un solo superviviente Hasta el final Entonces los supervivientes Habrán ganado, así que va a estar súper épico Y bueno, vamos para allá Ha llegado el momento De sobrevivir Sonic.exe The Disaster volumen 0.03 Creo Vamos a escoger Nos ha tocado ser víctima Vamos a jugar como víctima ¿Qué tal? Tenemos Amy Tenemos Cream Tenemos Sally Shadow Rush ¿Qué tal? Jugamos como Shadow Vamos a jugar este round como Shadow Venga Vamos a jugar como Shadow Ok Muy bien Objetivo Sobrevivir Hasta que se acabe Hasta que se acabe El round Ese es nuestro objetivo Podemos correr Ah Se ve un poco Un poco Grisáceo Pero yo voy a tratar de corregir eso En la edición No se preocupen No se preocupen Bueno Nuestro objetivo Es tratar de sobrevivir A Sonic.exe Tratar de que No nos mate A ninguno de nosotros Espero que el siguiente round Nos toque jugar Como Sonic.exe Porque estaría súper súper genial Pero bueno Tenemos que ser los supervivientes Wow Oh no Ahí viene Este Ok ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Alguien ha visto a Sonic.exe por ahí? ¿No? Oh Tenemos a un suscriptor aquí Tenemos a un suscriptor aquí Al parecer ¿Qué es esto? Creo que no deberíamos agarrarnos ¡Oh! ¡Oh! Creo que ¡Oh! ¡Oh! Sonic.exe ¡Corre! ¡Corre! Sonic.exe Creo que él es nuestro suscriptor Creo que él es nuestro suscriptor Un compañero muerto Un compañero muerto Cuidado 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 Vamos a tratar de rescatarlo ¡Oh! Ya lo rescataron Ya lo rescataron Ok Ha sido Rush la que ha rescatado a nuestro compañero Hay que tratar De sobrevivir lo más que podamos No hay que Vámonos 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 Uy Es que Sonic.exe está demasiado cerca de mí ¿Eh? Demasiado cerca de mí Pero hay que No debemos alejarnos tanto Tampoco Porque si un compañero Nos requiere Hay que salvarlo Para que podamos Sobrevivir ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido! Bueno Vamos a esperar al round siguiente ¿Ok? Aquí estamos Esta vez Hoy no nos ha tocado Esta vez Esta vez Este round No nos ha tocado ser Eh... Sonic.exe Así que bueno Ahora Yo creo que este round Voy a tratar de ser Eh... Uh... No sé No me quiero repetir No quiero repetir personaje Así que Supongo que voy a hacer Rush ¿Por qué no? Rush Venga A ver Esperemos que este Sonic.exe No abandone Como la vez pasada ¿Eh? Y aquí estamos Aquí estamos Yo me pregunto ¿Qué hacen estos anillos? ¿Eh? A ver Lo voy a agarrar Oh Oh no Oh no No, 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 no Espero que no me esté Tras... No, no, no Estoy muriendo No 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 Ayuda Sonic.exe Me estoy muriendo No No me he matado No me he matado Oh no Wow Oh no Cómo lo revivo Cómo lo revivo R Ya está Lo he revivido Pero yo estoy muriendo No Oh Pero el Sonic.exe No me mató Oh 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 He salvado No, Cons Pero yo me voy a morir No No veo No, no veo Corre, 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 corre Anda ¿Qué pasa? Le pigo a la E Ayúdenme, por favor Tails.exe No Ayuda Ayuda Todos han dominado No No Todos se han convertido Excepto Excepto Cream Y yo Que me estoy muriendo ¿Dónde está Cream? Ya hemos perdido Muy bien Aquí vamos Al siguiente round Que tampoco me ha tocado Ser Eh Ser Sonic.exe Eh No hemos sido Cream Así que vamos a hacer Cream Venga Por favor Quédense No Se vayan a morir Porque lo licitamos a todos Muy bien Sali Sali Sonic.exe The Disaster Heal Ya estamos Ya estamos Con Cream Voy a tratar de esconderme lo más que pueda Porque Porque de verdad va a ser un riesgo Eh Tratar de 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 buscarlo Y de tratar de De salvar a mis amigos Va a ser un gran riesgo Eh Pero lo voy a intentar En caso ¿Qué pasó? Se ha escuchado algo No me digas que hay alguien aquí cerca Quiero tratar de subir al puente Porque el puente es una buena Pues tengo una buena Una buena vista A ver ¿Puedo saltar de aquí a allá? Yo creo que sí A ver Soliciten ayuda Oh ¿Qué estás haciendo Sali? Vete de aquí ¿Qué estás haciendo Sali? No lo atraigas Sali No lo atraigas Mira Sali Voy a mantener mi distancia Sali Lárgate Por favor Sali Sali Solo quedamos tú Shadow Y yo Tenemos que mantenernos Bien ocultos Tuvimos suerte que Sonic.exe No nos encontrara Cuidado aquí Muy bien No está No está Oh Al trampolín O el rebotador Lanzador Como lo quieran llamar Yo creo que aquí estamos a salvo Se ha escuchado algo otra vez Se ha escuchado algo otra vez Objetivo Salvar a Shadow Sonic.exe va a seguir buscando Porque somos tres Y necesito que Sali se quede lejos de mí Necesito que Sali se quede lejos de mí Para que yo pueda Para que ella distraiga a Sonic.exe Y yo pueda salvar a nuestro amigo Shadow Oh ya lo rescataron Que genio Fue Sali Fue Sali Ahora tenemos que ayudar a nuestros compañeros Se murió Shadow Oh no Se murió Shadow Solo necesitamos que Sali se quede viva Yo creo que está Wow No No, 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 no ¿Qué tanta vista tiene? ¿Qué tanta vista tiene? ¿De dónde ha saltado? Corre, 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 corre Wow 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 ¿Qué ha pasado? Uh Uh, uh, uh 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 Lo estoy distrayendo Lo estoy distrayendo Necesito aguantar 100 segundos Oh no, 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 no Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos Corre, Sally, corre Corre, Sally, corre Corre, Sally, corre Corre, Sally, corre 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 Creo que estoy bien aquí Sí, estoy bien aquí Estoy bien aquí ¡Soy un genio! Solo nos queda un minuto, se han rendido Se han rendido, miren, allá está Sally Se han rendido completamente Me han abandonado Se ha puesto muy intenso Venga, nueve segundos Nueve segundos Me he caído, pero Vamos ¡Wow! ¡Hemos ganado! Me toca hacer el Sonic.exe A ver Sonic.exe Ahora me toca a mí Así es, voy a hacer Ok, vamos a jugar una ronda extra Vamos a jugar una ronda extra No pasa nada Me toca hacer un Sonic.exe Está bien, eso es lo que queríamos Venga, vamos 15 segundos para empezar Vamos a ver a cuántos voy a tener que destruir Ahora yo soy Sonic.exe Tenemos un indicador Tenemos invencibilidad Y tenemos la risa Que no sé para qué me sirve la risa El indicador ¡Wow! Podemos ver las víctimas así Con el indicador ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡He acabado con Shadow! ¡Shadow! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo lo ha revivido? No es justo ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué es más rápido que yo? ¡Toma! ¿Quién quiere venir por él? ¿Quién quiere venir por él? ¡Oh! ¡Ah! ¡Shadow.exe! ¡Wow! ¡Shadow.exe! ¡Oh! A ver Shadow.exe es mi aliado Ahora Vamos a destruir al mundo juntos Shadow Venga ¿Qué tal si hacemos un equipo? Venga 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 No me puede ver No me puede ver ¡Boo! 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 ¡Toma! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 Nos podemos ser invisibles Tails.exe te vas a unir a mí Bueno Tails Se va a convertir en un .exe Estoy esperando a que Tails Se comporta Se convierta En Tails.exe ¡Hola Emi! ¡Woo! Salva a tu amigo Salva a tu amigo ¡Toma! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! Bueno gente de YouTube Eso sí que ha sido un buen final Espero que les haya gustado este vídeo De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Para más vídeos Y quiero mandar un saludo A toda la gente súper genial Que deja su like Comparte y comenta Todos mis vídeos Que es una buena manera De apoyar mi canal Están apareciendo ahora Ahora mismo en pantalla Y ahora sí ¡Nos vemos! Hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!